Hola amigos realizadores y entusiastas de la conservación del medio ambiente este vídeo que están viendo el día de hoy es para explicarles cuál es el proceso de registro e inscripción de sus películas en la convocatoria del festival planet on 2019 es un proceso muy sencillo y empezamos ingresando a la página web de planeton.com lo primero con lo que nos encontramos acá es una información muy importante y son las fechas de la convocatoria la convocatoria se encuentra abierta en este momento y cierra el próximo viernes 14 de junio del 2019 los seleccionados serán anunciados el próximo lunes 5 de agosto del 2019 es importante que tengan en cuenta las fechas en las que se llevará a cabo el festival que va a ser del 12 al 15 de septiembre de este año para iniciar el proceso vamos a darle clic aquí donde dice ver convocatoria una vez a casa despliega una ventana nueva que nos lleva a fest home fest home es un servicio de envío de cortometrajes y largometrajes a través de internet y que reemplaza el correo electrónico o la entrega en físico de las películas así que lo hace mucho más sencillo en esta ventana de fest home vamos a encontrar cuatro pestañas la primera de ellas que tiene la descripción de toda la convocatoria de planet on en la segunda pestaña que es la de bases y premios van a encontrar la información más importante del festival porque les muestra todos los requisitos que deben tener en cuenta para participar es importante que lean muy bien las bases de la convocatoria para que sepan si sus películas y cortometrajes aplican para el festival de planet on 2019 la tercera pestaña es la de secciones y tasas y es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta pestaña porque el festival planet on es un festival con tasa de inscripción aquí aparecen los valores para largometraje y cortometraje y además aparece una opción de descuento de fest home si ustedes quieren saber cómo aplicar a este descuento de fest home vayan por favor al final de la página donde van a encontrar la sección de preguntas frecuentes y van a tener toda la información referente a los descuentos vamos a ir a la última pestaña de esta ventana que es la pestaña de enviar que nos lleva directamente al formulario de registro le damos clic en registrarse y esto nos envía a un formulario tradicional donde debemos llenar todos nuestros datos no olviden antes de continuar darle clic en acepto los términos de uso y las políticas de privacidad y si desean recibir un correo de confirmación después de cada inscripción en este momento ya está creado el usuario y ahora vamos a hacer el registro en fest home de nuestra película el primer paso de registro es subir su película a la plataforma le damos clic en subir y aquí nos van a aparecer varias opciones tenemos la opción de subirlo directamente al fest home y aquí tenemos la posibilidad de subir hasta 20 gigas también podemos hacerlo a través de dropbox o incluir el enlace de vimeo o youtube en este caso vamos a hacerlo a través de fest home una vez finalizado este proceso revisen que su película haya quedado cargada correctamente y continuamos abajo completando el registro de la película por favor recuerden llenar todos los datos continuamos ahora con la sección de imágenes hay seis imágenes que son obligatorias de subir debemos subir el cartel de la película el banner de la película la foto del director y tres fotogramas adicionales en este caso voy a subir capturas de pantalla de mi película pero es muy importante que aquí ustedes suban el arte de su película después de cargar nuestras imágenes continuamos completando la información de la película en esta información les van a pedir que ingresen las redes sociales de la película si no tienen pueden poner sus redes sociales personales si su película no tiene trailer o página web o perfil en imdb no se preocupen que esos espacios se pueden quedar vacíos después de la información continuamos el registro con el reparto y el equipo la información mínima requerida en reparto y equipo son los datos del director y del productor una vez completada esta parte nos va a salir esta notificación que nos confirma que el registro ha sido completado ahora vamos a darle clic donde dice lista de festivales en la barra de búsqueda vamos a escribir planet on y damos clic aquí nos vuelve a enviar a esta ventana que es el home de el festival planet on y aquí vamos a darle clic en la tercera pestaña de secciones y tazas escogemos en cuál de las dos categorías vamos a participar largometrajes o cortometrajes y le damos clic en enviar esta pregunta es muy importante y deben responderla para saber si sí o no son elegibles usted es el titular o tiene autorización sobre los derechos de la pieza audiovisual aquí la plataforma de fest home nos va a mostrar la tarifa final de nuestro de nuestra inscripción y el paso a seguir es efectuar el pago que lo pueden hacer de cualquiera de estas maneras de la manera tradicional de los pagos en línea ese es todo el proceso que deben seguir para escribir su película en la convocatoria del festival de cine ambiental planet on 2019 recuerden que si ustedes tienen preguntas pueden ir a la sección de preguntas frecuentes y si tienen dudas adicionales no olviden escribirnos a info arroba planet on punto co síguenos en nuestras redes sociales para que tengan más información sobre lo que viene en este 2019 para el festival internacional de cine ambiental planet on